Mis amigos, bienvenidos una vez más a su sección Hablando Claro, dentro de su programa favorito de todos los domingos, SOS Hoy. La semana pasada estuvimos conversando con Rafael Osorio, comunicador, Manuel Félix, profesor, y el señor Gregorio Morrobel, quien es conductor de televisión y también miembro del Comité Central del PLD. Y el tema que tratamos, como ustedes saben, fue la reelección del presidente Danilo Medina, o la reelección República Dominicana. En esa ocasión no hubo tiempo para recibir llamadas del público y hoy sí le vamos a dar la oportunidad al público de que llame y que nos deje saber si está o no de acuerdo con la reelección de Danilo Medina en República Dominicana o la remodelación, los cambios que hay que hacerle a la Constitución de la República para que esto sea posible. Hay que decir que el artículo 124 prohíbe la reelección en República Dominicana. Pero qué pasa, que los aprestos a hacer los cambios a la Constitución de la República ya están ahí. Algunos diputados se han expresado y han dicho que solamente están esperando que el presidente Danilo Medina diga que va para ellos darle el sí. Entonces, cuando estamos delante de esa situación, nos preguntamos cómo se le puede pasar por encima a la Constitución cuantas veces se quiera por el beneficio particular, llámese personal o de un partido, cualquiera que sea éste. Es decir, ¿qué es la Constitución entonces para los dominicanos? ¿Qué significa? ¿Orden o desorden? Es algo que usted puede simple y llanamente no darse por enterado y tratar de hacer las cosas a su manera y cuando usted quiera. Bueno, hay sectores en República Dominicana que simple y llanamente a esta situación han comenzado a decir que no. Personas de la sociedad, empresarios, personalidades de la Iglesia, ¿entiendes? Y todo están diciendo simple y llanamente que no a la reelección. Bueno, vámonos con la primera llamada. ¿Con quién hablo y de dónde? Con Nancy Cruz de Nueva York. Nancy, ¿estás de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina? Nunca, jamás. Gracias, muy amable por tu opinión. Vamos a la otra llamada. ¿Con quién y de dónde? De aquí del gron. Hermano mío, ¿estás de acuerdo con los cambios a la Constitución y la reelección del presidente Danilo Medina? Sí, yo estoy de acuerdo. Perfecto. Que se haga un cambio. Gracias. ¿Estás de acuerdo? Vamos a la próxima. ¿Con quién y de dónde? Le estamos llamando a Lebron. Ok. De los Rodríguez. Yo le voy a decir algo. Sí. El presidente Danilo, que se esté tranquilo, que copie del presidente que ganó en México, que dice que no quiere relación de nada. Y le voy a decir algo. Danilo, ¿qué es lo que anda buscando? Lo que hay por esto, Leone y Danilo tienen que irse ya, darle chance a la juventud como Ramón y Trujillo o Abinader. Y la otra cosa es, ¿para qué quiere Danilo ser presidente? Para estafar el pueblo y durar 55 millones de dólares en la deuda eterna. Gracias. Gracias, hermano mío. Gracias. Muy amable. Vámonos. ¿Con quién y de dónde? Sí, de Elizabeth. No. Ni con Danilo ni PLD. Gracias. Ok. Señores, hay que recordar que esta situación de la Constitución a la... Hello. Hello, ¿con quién y de dónde? Yo estoy llamando el bron, es Marisa. Adelante, doña Marisa. A Danilo ya, que no dé más nada, que ya eso no sirve, que lo voten de ahí ya. ¿A quién? A Danilo. A Danilo. Ok, gracias, mi señora linda. Señores, hay que recordar que estos cambios a la Constitución de la República son cosas serias, son cosas que usted no puede estar cambiando de un día para otro, porque es que a quien causa daño son a los mismos dominicanos y nos hacemos ver delante del extranjero, delante de quien nos está observando, como si en realidad no tuviésemos patriotismo. Simple y evidentemente la Constitución es un pedazo de papel al cual usted agarra y rompe. ¿Cómo le da a usted la gana? Entonces, esto, ya los partidos políticos de oposición y hasta de no oposición no están en acuerdo con esta situación, ¿entiendes? Entonces, la opinión de ustedes es la válida para que esta situación se dé o no se dé. Hay que saber que el PLD tiene la mayoría de los senadores, tiene la mayoría de los diputados y, como en una ocasión dijo el presidente Danilo Medina, yo quiero mi congreso. Y su congreso está ahí. ¿Con quién y de dónde? Su opinión, por favor. Con todo el de aquí del verón, señor Zamboy. Adelante. Es que Danilo ha hecho tanta diablura que él no sabe por dónde bajarse del palacio. Ay, mi madre. Y por el frente o por la parte de atrás. Ahí, 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 ahí. Pero él nunca más fue él el que lo redactó, él, lo pared y Gustavo en el palacio para que Leónel pudiera aceptar la reversión del 16, porque Leónel estaba renuente. Recuerda que Leónel tenía un discurso un día antes, convirtiéndose en el guardián de la constitución. Entonces, ese nunca jamás fue él, no fue nadie que lo redactó, fue Danilo en el palacio. Y entonces, ¿qué ha pasado? Dígame. Y entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que él cometió, ha cometido muchísimos errores, incluso con el grupo de Leónel Fernández, que él sabe que si le da la oportunidad a Leónel Fernández, es el único que tiene capacidad para meterlo preso y destituirlo, y destituir a todos esos funcionarios que le han hecho daño a Leónel Fernández. Entonces, ellos saben todo lo que le han hecho a él, porque el único que tiene jueces para poder meter a Danilo preso a Leónel Fernández, porque otro partido que gane no tiene jueces. Porque ellos están poniendo los jueces, ustedes saben que los jueces ahora no se pueden cambiar como antes. Los fiscales que se juramentaron ahora tienen que durar cuatro años. Entonces, el presidente que venga no puede cambiar los fiscales. Tendría entonces que adaptarse a lo que hay. Caray, señor, hay que recordar que no solamente están los fiscales, están los jueces de las altas cortes, los cuales han sido nombrados por el gobierno de Danilo Medina. Es decir, no creo que por ahí vaya a pasar nada, que perjudique al presidente Danilo Medina y que ellos simple y llanamente lo acepten por aceptarlo. La situación sí es que esperemos que las personas que están detrás de la modificación a la Constitución de la República tengan un poquito de compasión por el país y que esa situación simple y llanamente no se dé. Repito, la Constitución de la República prohíbe la reelección del presidente en funciones. Solamente dos periodos, no más. Señores, vamos a con esta última llamada. ¿Con quién y de dónde? Aló, buenas tardes. Yo fui el que llamé anterior para decirle algo. Dígame. Que el señor presidente no haya cómo bajar los escalones de la silla, porque él sabe que va a ir preso por las cosas de planta catalina que le quieren tapar. Y esos corruptos del Congreso, usted no sabe lo que tienen ya los senadores, el Congreso. Ya. Le están poniendo a 20 millones de pesos para comprar a la gente, para pasar la reelección de Danilo. Otra vez. Y eso no puede permitir porque el país se hunde cada día más, más deuda, más hambre, más situación, y va a pasar peor que Venezuela y Puerto Rico. Dios mío. Hay una llamada ahí. Sí, vámonos con quién y de dónde. Sí, le habla José de Núñez. Adelante, José. Sí, es para decirle sobre el tema que Danilo Medina se va a elegir porque nosotros lo que tenemos es una pudrición de Congreso, y allí todos los congresistas no van a servirle al pueblo, sino a servirse ellos. Pero nosotros le tenemos un mensaje claro para 2020, que aunque Danilo Medina se elija, nosotros pondremos a Francia y Domínguez Trujillo para meter a esos bandidos a la prisión, que ahí es donde deben de estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señores, hasta aquí nuestro segmento de hoy de Hablando Claro. No se vaya de ahí, que todavía hay mucho más en SOS hoy.